¡Suscríbete! 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 Todos los ojos vivieron Y después de No hay amores que desconté Llevo la fin Vine a ganar y no a perder Se te olvidó Lo que es sufrir Que me engañabas Que te reías Con su bien De su unidad Y con el perdón Amor Con amor El amor se paró Hay gente que en tu cuerpo Y al dolor Y es bonito vivir Todos los ojos Y con dolor El dolor se paga Se devuelven las puñadas Y una son pa' ti Amor Con amor El amor se paga Y se quiere todo y nada Y se quiere todo y nada Dolor Con dolor El dolor se paga Corazón que quieres que haga Si el amor Si el amor es así Que me engañabas Todos, con dolor el amor se va, se vuelve las puras amadas, que ahora son para ti. Amor, con amor el amor se va, y se tiene todo y nada, pero así soy feliz. Amor, con dolor el dolor se va, y se tiene todo y nada, pero así soy feliz. Amor, con dolor el dolor se va, y se tiene todo y nada, pero así soy feliz. Amor, con dolor el dolor se va, y se tiene todo y nada, pero así soy feliz. Amor. 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 Que cante el mundo Cada que mira mi canción Que sepan que con tu adiós Me destrozaste el corazón Que cante el mundo Y yo me arreglo en su vida Que cada vez me sigue Que no te puedo olvidar Que cante el mundo Cuando el radio Aprende en ti Para que sepan que tienes Que sin ti no soy Que cante el mundo Que cante el mundo Que me dice En los besos de esta canción Voy a contarle si yo te digo Que cante el mundo Cada que mira mi canción Que sepan que con tu adiós Me destrozaste el corazón Que cante el mundo Y yo me arreglo en su vida Y yo me arreglo en su vida Y yo me arreglo en su vida Que no te puedo olvidar Gracias por ver si yo me arreglo en su vida Y yo me arreglo en su vida Que cante el mundo Cuando el radio Aprende en ti Para que sepan que te ayude Que sin ti no soy feliz Y yo me arreglo en su vida Y yo me arreglo en su vida ¡Gracias! 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 Perdona, si me fastidio, pero es que es mi sentido. Tal vez no tengo la forma de lo que quiero decir. Si leo, pediente el beso que borre los del ayer. Más no te quito tu tiempo, te presidí a lo que. ¡Sí, no! ¡Sí, no! Cuídale tu vida en tu camino. Yo siempre te diré a Dios por ti. Por ese corazón que me dio tanto, pero acabó bien tanto y lo perdí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.